¡Suscríbete al canal! 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 letra y la letra y la letra de la letra y la más escuchando para y cancelando toda la información y la letra cuál de todas papi tú sabes que no estoy hablando de ignacio no tengo otra vez alquien yo tanto esperaba la culpa es el feliz te encontré, te encontré no lo vencí pero te encontré llevo tiempo buscándote como no compensándote te encontré, te encontré no lo vencí pero te encontré llevo tiempo buscándote creo que esa también te la hice a ti mi gente los amo con mi vida muchas gracias por estar acá voy a estar transmitiendo en estos días quiero empezar a jugar con ustedes